¿Tus hijos dicen más mentiras que Pinocho? ¿Tus padres son los que te decían que el padre de las mentiras es el diablo? Suena el teléfono y le dices a tu hijo, di que no estoy. ¿Las mentiras se han apoderado del común día de tus hijos? Pues si esto pasa en tu hogar, entonces... ¡Estás en apuros! Y estamos en apuros un día más compartiendo con todos ustedes. Gracias por conectarse con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que me llama mucho la atención porque decimos, ¿será que los niños aprenden a decir mentiras o es algo normal, Juampa? Pues es un tema muy interesante del cual vamos a estar hablando entonces hoy porque a veces uno utiliza las mentiras como para salir fácil de algún apuro que uno se tiene. O a veces uno dice, no, es que decir esta mentirita eso como que no hace daño. O sea, ¿qué pasa de malo si uno niega la verdad? Y es que yo también he estado leyendo y decían muchos artículos que todos decimos mentiras. De alguna u otra manera, inclusive esas mentiras piadosas, pues no dejan de ser mentiras. Absolutamente todos. Nadie se escapa. Como que nadie se escapa, Juampa. Inclusive muchas veces decimos, por ejemplo, cuando vamos a la casa de un amigo y nos sirven el jugo que no nos gusta y nos enseñaron en la casa a decir, siempre reciba, mi hijito, que eso es parte de mala educación, decir que no. Entonces dicen, venga, que esto me encanta. Ahí estás diciendo una mentira. Y no precisamente estás haciendo un daño. O cuando uno de pronto sí quiere recibir, pero por pena uno dice, no, gracias. Y uno por dentro está, ay, qué rico esa guapa milita, qué rico ese arrocito. Ay, yo por qué dije que no. Son apuros en los que uno entonces está constantemente. Pero entonces, ¿qué hacer cuando nuestros pequeños son los que nos empiezan a decir esas mentiras? ¿Cómo corregirles? ¿Cómo enseñarles? ¿Cómo hacer que la verdad sea parte del día a día de sus vidas? ¿O será que somos los padres los que todo el tiempo estamos mintiendo, Juan? Pues el ejemplo es el que arrastra. Y si nuestro ejemplo es a punto de mentiras, nuestros hijos van a ser entonces mentirosos. Tenemos entonces dos invitados que nos van a orientar desde sus profesiones, nos van a compartir experiencias y vamos a desarrollar este tema con ellos. Y esperamos que ustedes también participen con nosotros. En nuestra línea de WhatsApp, 304-598-9068. Los pueden aprovechar cuando ellos estén acá y nos pueden aprovechar también a nosotros para preguntarnos algo sobre el programa, para recomendarnos algún tema o simplemente enviarnos fotos o algún video de algún hijo. Así es, nos encanta compartir esos momentos con ustedes y con sus pequeños. Y nos encanta ver de los niños que son diversos, que son alegres, que son divertidos, que son artísticos, que son creativos, que son todo un mundo de cosas. Sí, a veces los pequeños también son mentirosos, pero lo que más me encanta es que son diversos. Aquí está Así Somos, Somos Diversos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Hoy para hablar sobre las mentiras en los niños y para eso ya tenemos a nuestra primera invitada para que nos explique un poquito sobre este tema. Carolina, bienvenida nuevamente a nuestro set de En Apuros. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Para mí es un placer estar aquí. A ti por acompañarnos. Caro, ¿en qué momento comienzan a mentir nuestros niños? Me encanta que digas comienzan a mentir. Ahorita los he escuchado y me parecía súper oportuno todo lo que decían, excepto algo y que me parece importante aclararlo. Es que los niños no son mentirosos, dicen mentiras. Cuando decimos somos, ponemos una etiqueta al niño, creo que hace ocho días yo los veo. La semana pasada estaban con el tema, hablando de etiquetas, entonces no son mentirosos, dicen mentiras. Entonces, ¿cuándo empiezan los niños a decir mentiras? Más o menos a los tres años, digo aproximadamente, no quiere decir que cumple los tres años y al otro día apareció, no. Aproximadamente a los tres años ellos comienzan a tener la habilidad de ocultar cosas, pero no todavía de mentir, o sea, como de decir otra verdad diferente. Ya a los cuatro años ellos comienzan a tener todo ese tema de imaginación y empiezan a mentir, pero no solamente a mentir respecto a algunas cosas que ya vamos para allá del por qué mienten, sino también a inventarse historias. Entonces, yo tengo un gato negro en mi casa y es mentira, yo vivo en un edificio de ocho pisos y vivo en el último y tengo una terraza. Son fantaseando. Claro, son fantaseando. Y mentiéndose en ese mundo de maravillas que quieren compartirnos. Exacto, y nosotros decimos, está volviendo mentiroso, está imaginando, está fantaseando y somos nosotros los adultos los que ponemos esa etiqueta. Luego más adelante, efectivamente, que un niño comience a mentir, quiere decir que ya ha desarrollado una habilidad cognitiva. Inclusive cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con niños con autismo, que pudieran decir una mentira, uno dice, una mentira, pues como ya desarrolló una habilidad cognitiva superior, porque eso viene con todo el tema de la teoría de la mente, que es una habilidad que tenemos todos y que es importante para socializar. Ahora bien, ¿por qué empiezan a mentir los niños? No es de esta parte de desarrollo, de esta parte natural, normal y sana, sino que empiezan ya a usar la mentira de manera constante, por varias razones. La primera, por modelo. Ustedes lo estaban diciendo. Porque lo ven a uno decir una mentira y todo el tiempo. Pero es que todo el tiempo, mi amor, vámonos ya, estamos en el parque, embaladas porque el niño no se quiere ir, nosotros ya nos tenemos que ir. Mi amor, vamos, vamos, que el papá ya está en la casa, corre, corre. El niño llega a la casa, no está el papá. Bueno, si no haces lo que te digo, entonces mañana no vamos al centro comercial. Igual no lo hace, igual van al centro comercial. O si haces esto, empezamos con los premios y castigos. Los premios y castigos es algo que fomenta muchísimo la mentira de los niños. Entonces, bueno, mi amor, si sacas buenas notas, nos vamos a pasear a no sé qué lugar. Nunca se van a pasear a ese lugar. Entonces, el niño empieza a entender y también lo que tú decías y tú también decías, claro. Entonces, chichito, que la mamá no está. O inclusive las otras familiares, no le diga a su mamá que yo le di este dulce porque su mamá se enoja conmigo. Entonces, los niños empiezan a entender que las mentiras son aprobadas en casa y que las mentiras es un medio de comunicación permitido en su hogar. ¿Y ellos de quién aprenden? Pues de los adultos. Entonces, lo primero es que empiezan a mentir por eso. Y ahora bien, también decían lo de qué pena uno, no diga que no le gusta. Y la primera parte para preguntarle a los papás, a los que están en la casa, es, ¿cómo reaccionan ustedes ante la verdad de sus hijos? Porque muchas veces hay verdades que no nos gusta escuchar. Entonces, yo no quiero a mi tío. ¿Cómo le voy a decir a su tío que no lo quiere? Sí, yo lo que sé. Entonces, los niños empiezan a leer y a decir, mi verdad no es aceptada por el otro. Entonces, mi verdad no está bien. Tengo que mentir para ser aceptado por el otro. Y comienzan a mentir por aprobación, para que me apruebe mi mamá porque de pronto mi mamá me retira su cariño o deja de aceptarme porque estoy diciendo algo que no le gusta. Entonces, ¿cómo tenemos que reaccionar ante esa situación? Mi amor, yo sé que no te gusta el tío, pero lo debemos tratar con respeto, lo que sea. Pero entonces, y tratar de ir, ¿por qué miente mi hijo? La pregunta no es, ¿qué hacer para que mi hijo no mienta? La pregunta sería, ¿qué hacer o cómo fomentar en mi hijo la sinceridad y la confianza? Sinceridad y confianza, palabras claves. No preocuparnos, sino ocuparnos de esa situación también entraría Juanpa. Sí, así es, totalmente. ¿Cuáles son las mentiras más comunes que dicen los niños? Cuando los van a castigar, están lindos. Es que además son malos mentirosos, están bellos. Y nosotros hacemos preguntas que casi que les estamos, o sea, son preguntas obvias. Entonces, como que los dirigimos hacia la mentira. ¿Te hiciste pipí? O sea, ahí está el pipí. Y el niño, pues si yo le digo, ¿te hiciste pipí? Pues el niño, no. No. Pero por miedo, por supervivencia, porque todavía nuestro cerebro quiere que nos cuida, nos guarda, nos... Cuídate porque te van a pegar un grito, te van a regañar o te van a castigar. Entonces, los niños mienten también por miedo a ese castigo. Ahorita hablábamos de modelo, ahora por miedo. Entonces, las más comunes son las mentiras por miedo. Por miedo a que me castiguen. No, no, me hice pipí. Pero si te estoy viendo que te hiciste pipí. Entonces, yo digo, entonces los niños deberían responder. Entonces, ¿para qué me preguntas si están viendo? Entonces, no le preguntemos a los niños cosas que son obvias. ¿Ya recogiste tus juguetes? Sí, mamá. No, no lo recogiste. Entonces, ¿por qué sos mentiroso? Entonces, también empezamos y le decimos en la etiqueta, ¿por qué sos mentiroso? Entonces, ¿cuál sería la manera? Mi amor, noté que aún no has recogido los juguetes. Y si metimos la pata y le preguntamos, mi amor, ¿ya recogiste los juguetes? Y dijo, no, yo creo que estás confundido. ¿Qué tal si vamos y miramos juntos a ver si los juguetes todavía están en la sala? Pero no como etiquetarlos, pero ¿por qué sos mentiroso? ¿Por qué me estás diciendo mentiras? Sino tratar de validar un poquito y acompañarlos a que encontremos juntos la verdad. Además, que eso se les puede quedar ahí, pues todo el tiempo soy mentiroso, soy mentiroso. Entonces, todo el tiempo van a seguir diciendo mentiras. Ahora que decías que comienzan normalmente a los tres años, pues mi hijo acaba de cumplir dos años y ya dice mentiras. Pues todo el tiempo, Matías, lo que tú decías ahorita, hijo, te hiciste pipí. No, no, iba, o sea, todo el tiempo digamos que de alguna manera es un juego del lenguaje. Total. Es un juego del lenguaje que empieza también muchas veces, así los papás no digan mentiras, pues ellos empiezan, como tú decías, con ese tema de la imaginación, con ese tema de querer expresar otras cosas que ven inclusive en las pantallas y comienzan también como a vivir en otra realidad. Claro, pero yo eso no lo vería tanto como mentira. Yo creo que un niño a los dos años todavía su desarrollo de lenguaje todavía no es tan elaborado como para explicarte, mira mamá, sí me dice pipí, pero la verdad no quiero que me cambies el pañal porque estoy muy cómodo y calentico. Entonces, no, él todavía no tiene esa habilidad. Él solo lo resuelve con una sílaba, no. Exacto, solo te dice no, pero por evitación a esa situación. Entonces, no te está mintiendo, sino que está evitando la situación de que le cambies el pañal porque tal vez, qué pereza, los niños tienen esa época donde yo me quedo con mi pañal puesto porque me encanta estar con el pañal puesto y sucio todo el día. Entonces, ahí es como más evitación. Muy bien, estamos en Apuros hablando hoy sobre las mentiras en los niños y es momento de irnos a unos breves mensajes institucionales, pero ya regresamos con más de este tema del cual esperamos que ustedes participen. 304-598-9068. Ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Hola, este es un saludo para el programa En Apuros. Mi nombre es César Corredo, trabajo en Sado Felices. Y bueno, el apuro en que me colocó un hijo mío hoy es en una motocicleta. Él vivía en Estados Unidos y bueno, tenía yo que llevarlo por San Cristóbal. Estábamos en Maracay, hubo unas presentaciones y había paro. Y yo las motos las detesto, les tengo el miedo más terrible. Tenía un brazo enyesado y me tocó devolverme porque a él se le quedó un pasaporte en la Alcabala donde firmamos. Y solo había oportunidad de ir en una moto porque el tráfico era terrible. Así que con una mano quieta enyesada y con otra teniéndome, con el pavor que le tenían las motos, casi lo desbarato porque haber dejado ese pasaporte y me hizo pasar un apuro terrible que hasta parecía que estuviera de incontinencia siendo jovencito. Muchas gracias. Me vi en apuros. Me vi en apuros, me vi en apuros, me vi en apuros, me vi en apuros. Y creo que yo le voy a pasar a mientras que me llamara la inseguridad. Más o menos entre los cinco, seis, siete años que tú me dices es parte de la imaginación. Puede ser. O también entre los siete años sobre todo y más grandecitos, sobre todo por ahí. Yo sé que hablamos de chiquitines, pero aquí entra también y cabe la pena decir. Los adolescentes empiezan de pronto a mentir mucho por la necesidad de pertenecer a un grupo, por la necesidad de encajar y por la necesidad de ser aceptados. igual con los papás, los niños empiezan a mentir por miedo a ser castigados porque claro, ¿cómo hemos reaccionado ante las verdades de nuestros hijos? ¿Cómo hemos reaccionado ante diferentes situaciones? Pues si la primera vez que le dije a mí, que mi hijo me dijo o si yo lo cojo a correa o a golpes o a gritos cada vez que me voy a sentar con él a hacer una tarea, por supervivencia él me va a decir que no tiene tareas, porque ¿quién va a querer sentarse con su papá y su mamá en esa situación? Entonces es por eso es por esa necesidad de aprobación y ahí es muy importante que como papás les estemos siempre enseñando a nuestros hijos que nuestro amor es incondicional que nosotros no lo amamos por lo que hace o deja de hacer, por los errores que comete o por si le va bien en el colegio o le va mal, nosotros lo amamos de manera incondicional independientemente de lo que haga inclusive aún si no estamos de acuerdo con lo que hace, lo amamos cuando un hijo se siente amado, cuando un niño se siente amado de manera incondicional no necesita mentir para que lo acepten porque ya sabe que es aceptado por ser hijo, o sea, por simplemente ser una persona valiosa. Si no hablamos con ellos, claro si no hablamos con ellos enseñándoles entonces lo que es el valor de la sinceridad, de la verdad y ellos siguen con sus mentiras, ahí sí podríamos decir que cuando estén más grandecitos ya sí se convierten en mentirosos o en algo que ya de pronto no puedan evitar, en algo que se vuelve dentro de su estilo de vida. María Montesori dice una frase hermosa que es, educa el niño de hoy y no tendrás que corregir el hombre de mañana los niños no se corrigen, los niños están aprendiendo, efectivamente si yo no me doy la tarea como papá como maestra también, como adulto de acompañar a mi hijo no a contarle cuál es el valor de la sinceridad sino a acompañarlo a que juntos descubramos y desde mi ejemplo fomentarle la sinceridad y la confianza pues obviamente cuando esté grande efectivamente la mentira va a ser una estrategia y una herramienta que va a usar de manera muy frecuente Eso, lo preguntaba Carolina porque pues a veces uno no le para como vos la sabes como ay sí, es una mentira y uno se puede levantar como en ese ambiente de normalidad donde si no se entablan como esas conversaciones pues entonces uno sigue así uno sigue así de por vida Claro, pero mira esas conversaciones que no sea la conversación de a ver mi amor me acabas de decir una mentira eso es muy delicado sino como te decía, como orientándolo más o menos yo creo que estás confundido mi amor creo que es otra la verdad ¿Qué tal si íbamos y miramos? Genial O preguntarle mi amor yo creo que esa no es la verdad ¿Por qué me dijiste eso? ¿Tienes miedo a que te castigue? O sea, enfrentémoslo, validémosle eso ¿Te da miedo a que te castigue? ¿Crees que me voy a enojar? Bueno, conversemos Yo lo que quiero es acompañarte a solucionar porque puede pasar o sea, a mí me ha pasado como mamá que sé esto me ha pasado que tal vez en alguna ocasión he reaccionado mal con mi hijo sin darme cuenta y él a veces me oculta cositas entonces ahí yo empiezo a utilizar una cosa que Álvaro Pallamares nos enseñó que es el principio de generosidad hacer una lectura benévola de la acción entonces él me dice no mamá, yo no fui entonces yo sé que sí pero yo no le voy a decir yo sé que sí yo le digo seguro mi amor seguro que tú no fuiste no mamá, yo no fui yo perfecto yo confío en ti y si tú me dices que no fuiste yo te creo tres segundos después sí mamá, yo sí fui ¡Ay! Genial esa táctica entonces claro, hacer esa lectura benévola mi amor y no le digo ¡Ay mi amor! ¿Entonces por qué me dijiste mentiras? No, simplemente le digo ¡Ay mi amor! No hay problema lo vamos a solucionar conversemos sobre eso la idea es no estarlo siempre corrigiendo castigando diciéndole que son los mentirosos sino entender que estamos acompañando el desarrollo moral de nuestros hijos generándole desentornos de confianza Juanpa ¡Total! Ay me encanta eso que acabas de decir un mensaje final para esas familias que nos están viendo y que dicen yo le he enseñado a mi hijo a mentir ¿cómo hago yo para corregir esto? sin entrar en eso que tú dices juzgar y juzgar y juzgar sino ¿cómo empiezo entonces a cambiar yo para ayudarle a mi hijo? Bueno, lo primero es reconocer reconocer con sus hijos que lo han hecho cuando sus hijos digan una mentira díganle amor yo también he mentido a veces y me he dado cuenta que eso no está tan bien porque a veces la gente se confunde y está bien decir la verdad no importa qué pueda pasar yo a veces mentía porque tu abuela a veces nos enseñó a mentir o sea, contarle como también lo que nos pasa a nosotros como papás ¿qué tal si juntos aprendemos a enfrentar la verdad? por más difícil que sea ¿te parece? lo hacemos juntos y lo invitamos y lo segundo es empezar a ser muy conscientes porque nuestra cultura tiene la mentira muy arraigada la mentira boa la mentira de ¡Ay no! los muñequitos se acostaron a dormir los muñequitos no duermen entonces, pues ¿por qué me dicen que los muñequitos se acostaron a dormir? entonces, tratar de empezar a ser consciente como que mentiras todo el tiempo le estoy diciendo a mi hijo que no son necesarias muy bien Carolina ¿dónde te pueden seguir nuestros televidentes? ¿cómo te pueden encontrar? bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba educando y criando y también en Facebook como arroba educando y criando muy bien porque ya enseguida tendremos otro invitado con el que vamos a seguir haciendo varias preguntas con respecto al tema agradecemos mucho tu compañía nuevamente aquí con nosotros a ustedes a ustedes cuando quieran claro que sí por acá estarán nuevamente y nosotros en Apuros siempre les queremos compartir historias llenas de amor historias llenas de esperanza como esta historia de vida de Emanuel yo soy Henry y yo soy Juliana nosotros nos conocimos en el año de 2001 tomamos la decisión de casarnos yo me empecé como a enfermar entonces al ver que no quedaban embarazos me pareció súper extraño pues como la parte de mi enfermedad aparte de eso ya me empezó a dar enfermedad de Grace entonces era un todo un montón de diagnósticos súper malos y aparte de eso pues un montón de problemas ginecológicos que ya me hicieron exámenes y todo y todo salía pues terrible mi salud también estaba deteriorada algunas cirugías relacionadas pues con mi parte reproductora entonces todo esto incidía en el tema de la fertilidad los médicos nos sugirieron en ese tiempo que nos sometiéramos a un procedimiento que no era fácil llevaba un año en tratamiento y no me podían controlar la parte endocrinológica tampoco psiquiátrica porque yo lloraba mucho estaba muy como muy mal estaba tomando pastillas psiquiátricas estaba tomando en el día más o menos unas 10 12 pastillas ahí fue cuando yo en ese fin de semana me enfermé y le dije vamos para urgencias porque me siento muy mal llegamos a urgencias y pasadas pues la sometieron a exámenes y todo y pasadas la medianoche resulta que nos dieron la noticia que estábamos en embarazo fue la verdad algo sorprendente algo sorprendente fue algo que no lo creíamos pues era como un choque de emociones fue algo muy bonito porque no lo esperábamos ya voy súper feliz a contarle eso ya estamos en embarazo y lo primero que ella me dice es no ustedes no pueden estar en embarazo ustedes tienen que suspender ese embarazo recuerda que aquí tenemos el servicio no fue un choque impresionante nosotros le respondimos inmediatamente le dijimos doctora nosotros hemos esperado durante muchos años hemos anhelado este bebé y nosotros ahora no vamos a renunciar a él justamente ya vamos en ese tiempo ya vamos 14 años de casados 16 años de estar juntos entonces le dijimos no o sea el sueño de toda nuestra vida para pararlo no creemos que si Dios lo dio él va a sostenerlo yo empecé en un momento de mi vida en que todos los especialistas estaban al cargo mío me pusieron fetólogos me pusieron de todo porque ellos tampoco comprendían por qué yo estaba así médicos nos decían no sabemos el niño no se está alimentando el niño va muy pequeño está muy pequeño muy delgado tanto que nosotros pensábamos que había un problema de enanismo entonces ya a la semana 37 tuvieron que inducirle el parto a mi esposa entonces me aplicaron medicamentos me empezaron a dar los dolores y de un momento a otro yo me quedé pasmada y me dijeron que tenemos que hacer cesárea porque el bebé viene le está haciendo daño a los medicamentos tiene taquicardia no viene bien entonces tenemos que de una hacer cesárea hagan lo que tengan que hacer pero que sea ya porque yo quiero que mi bebé me nazca bien es un niño realmente que es un milagro nos vino a traer esa alegría esa alegría que nosotros muchas veces ya habíamos perdido y es realmente maravilloso es un niño muy alegre es un niño muy feliz aquí está con nosotros y es la felicidad y ahí teníamos la historia de vida de Emanuel y así como él nuestros pequeños cada uno de ellos son un milagro es una extensión del amor y han llegado a nuestras vidas para hacerlas mejores y bien también a nuestro estudio ha llegado Juan Pablo Gallego psicólogo con el que vamos a seguir hablando sobre las mentiras en nuestros pequeños y Juanpa darte la bienvenida a En Apuros y comenzar de una con mi pregunta y es porque dicen que los psicólogos tienen esa habilidad de leer incluso la mente o sea uno ya llega a la consulta y ellos ya saben qué tiene uno qué pasa uno cómo distinguir entonces cuando nuestros hijos nos están diciendo mentiras qué señales tienen ellos qué hacen bueno muy buenas tardes muchísimas gracias por la invitación del día de hoy estar acá con ustedes grabando En Apuros y es bien importante lo que dices pero no es que tengamos la capacidad de leer la mente ya conoces a Juan Pablo es que no pero los padres si tienen esa capacidad para saber cuándo sus hijos están diciendo mentiras y lo importante de esto es que tenemos que aprender a conocer a nuestros chiquitos desde 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 que nacen cierto porque muchas veces nuestros hijos hacen unas tienes unas actuaciones en la calle que nosotros nos quedamos o que como padres nos quedamos asustados de que este no es mi niño cierto y ahí vamos a algo que nuestra compañera ahorita estaba diciendo y nos retomamos a ese primero a esa primera etapa de los dos o tres cuando empieza a aparecer la mentira hasta los cinco años que podemos decir que es una mentira natural que es una mentira de puro instinto de supervivencia como los animales cierto cuando un animal se ve que está en apuros o que su depredador va a llegar y se lo va a comer por ejemplo entonces él se camufla o él deja de respirar esto mismo sucede con nuestros niños él en esos momentos se está imaginando está haciendo una construcción simbólica se está inventando personajes se está inventando historias precisamente para interactuar con sus padres entonces allí como padres tenemos que tener muy en cuenta de guiar a nuestro hijo y entonces escucharle su historia y en cierto momento cuando él termine la historia decirle que este personaje pues no existe con todo con todo el amor hacia nuestro niño para no frustrarlo y para que entonces no deje de generar historias no es me gustó mucho la historia pero entonces entrar ahí a decirle bueno pero entonces este personaje de donde lo sacaste es importante que nos quiere decir el niño muchas veces tras ese tras ese personaje entonces desde allí ya vamos empezando a mirar nuestro hijo como gesticula como mueve sus ojitos como mueve su boca como mueve sus manos para donde mira que tanta confianza generamos con nuestra mirada cierto porque muchas veces pensamos que mirar fijamente a los ojos es sinónimo de estar diciendo la verdad y muchas veces los niños son súper inteligentes y a partir de allí se camuflan entonces ah no como mi papá siempre me ha dicho de que si lo miro a los ojos y soy capaz de sostenerle la mirada entonces le estoy diciendo la verdad entonces lo miro así y le digo la mentira y él me cree pero algo algo pues no sé Juanpa si me equivoco con eso pero el cuerpo así por más que uno quiera decir una mentira el cuerpo emite como micro señales entonces yo puedo mirarte fijamente a los ojos pero de pronto me empieza a temblar un pie o me empieza a temblar aquí un cachete entonces uno quiere como pero no como no confundirlo con que de pronto el niño esté nervioso Juanpa y si está diciendo la verdad y si está diciendo la verdad porque ha de estar nervioso si está diciendo la verdad porque se siente intimidado eso lo que decía él de pronto no conocemos bien el niño y dependiendo de nuestra actitud hacia él pues le podemos dar miedo como que ay mi mamá me va a regañar o ya me van a pegar a esos padres que recurren a las velas o muchas veces el niño nos quiere contar una historia pero como los padres nos comportamos hay veces tan sobre exigentes entonces él elabora otras situaciones más grandes o más pequeñas y entonces piensa que entonces el papá o la mamá lo va a castigar ¿cierto? digamos entonces en este examen no me fue tan bien ¿cierto? y mi papá y mi mamá siempre me exigen que tengo que sacar 10 entonces él empieza ahorita a como como es cierto como a sentir susto como le voy a decir al papá que que no me fue tan bien como le voy a decir a mi mamá que no me fue tan bien sabiendo que estudiábamos todo el tiempo entonces ahí voy a empezar a generar una cantidad de situaciones de temor así le voy a decir la verdad entonces ay como voy a como le voy a decir a mi mamá que saqué esta nota voy perdiendo tres materias o sea que voy perdiendo ya tres materias ¿una mentira lleva a otra mentira? por lo general sí por lo general sí y hay que tener una cosa muy en cuenta que la mentira por ejemplo es lineal las experiencias no son lineales ¿cierto? cuando tenemos una experiencia grabada en nuestro recuerdo entonces podemos contar la historia del principio al final o del final al principio o empezar por la mitad mientras que en una mentira por lo general siempre la decimos totalmente lineal para no equivocarnos lineal es igualita la misma versión muy preparada el que es mentiroso la prepara muy bien y no se me puede olvidar no se me puede olvidar entonces por ello está en la memoria y no en el recuerdo eso ahí entramos a que entonces las personas que y ya digamos que hablando un poquito de niños más grandes que no se les ha corregido de pronto con amor que mentir no es bueno y como enseñarles todo lo que nos acaba de compartir Caro ¿qué problemas significativos trae para la vida de una persona de un niño o una niña acostumbrarse a las mentiras a futuro? porque tú acabas de decir algo o sea ya es como si toda su vida fuera una mentira porque entonces empiezan a grabar todo y ellos se creen esa misma mentira y por eso dices se la graban y siempre se paran en la raya que es así sino ahí empezamos a ya tratar con situaciones bien puntuales y que van a ser catastróficas digamos para la vida de estos personajes en su vida adulta ¿cierto? por eso ahorita había que hacer una diferencia entre la mentira natural ¿cierto? a la mentira con un fundamento que es la que empezamos a hacer después de nuestros más o menos seis o siete años dependiendo del proceso evolutivo y cognitivo de cada uno de nuestros niños porque todos son diferentes entonces a los siete años yo puedo tener una función ejecutiva más elaborado que otro par mío que va ¿cierto? que está ahí pero que la mía va más 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 arriba esto nos lo da el contexto educativo nos lo da la familia entonces por ello es que desde pequeños tenemos que empezar a corregir a nuestros hijos a hablar con nuestros hijos a confiar en nuestros hijos y a darles todo ese apoyo para que entonces ya en este segundo periodo que va más o menos hasta los doce años que se está estructurando esta otra parte cognitiva de las operaciones concretas nuestro hijo aprenda a hablar siempre con la verdad para evitar los trastornos de personalidad como un trastorno mitómano o como un trastorno de personalidad me falta la redundancia mitómano y megalómano ¿cierto? muy bien tenemos mensaje que nos llega a través de nuestro whatsapp y también nos llega video pero el video lo vamos a presentar en un próximo programa y pero si vamos a abrir los saluditos que nos deja Beatriz que es fiel televidente de En Apuros gracias Beatriz por comunicarte con nosotros dice felicitaciones todos los temas que han presentado nos enseñan gracias que belleza de invitados los de hoy y esos consejos bendiciones así que Beatriz a ti muchas gracias por escribirnos y si ustedes también se quieren animar a dejarnos un saludito a participar del tema o a realizar alguna pregunta a nuestros invitados nos escriben al 304-598-9068 y pues tenemos una sección que Luisa como siempre nos comparte y nos encanta tener a Juan Pablo porque puede que nos contradiga o nos afirme en estas Luy curiosidades hoy no son tanto curiosidades sino que cuando estaba mirando este tema Juan Pablo yo dije bueno tú decías ahora cuando mentimos muchas veces movemos el pie o muchas veces se tocan la barbilla o la nariz o todo en fin hay como ciertas expresiones o sí tanto faciales como corporales que dicen si está mintiendo o no está mintiendo pero hoy yo traigo unas microexpresiones faciales hablando de los niños que se producen según el estado de ánimo entonces aquí se las voy a presentar vamos por la primera arranjemos cuando se siente desprecio por ejemplo Juan P te voy a invitar a que hagas los gestos uno de los extremos del labio se tensa y se levanta ligeramente no pero solo los labios que tal como lo ven así es sería Juan Pablo una expresión desprecio como un perro rabioso como que pereza esta situación vamos por la segunda entonces cuando se siente tristeza los párpados superiores estarán algo caídos la mirada puede estar algo perdida y los labios también algo caídos ¿cuántos niños mienten de esta manera? muchísimo manipulando como diríamos manipulando al adulto manipulando al adulto para conseguir lo que lo que quieres hablando ya de niños más grandes que de pronto se han dado cuenta que mentir les funciona y manipulan ciertas situaciones y les va bien porque es que eso es un problema de los mentirosos que logran el objetivo a través de la mentira y ese es uno de los objetivos puntuales de la mentira ahí está increíble bueno vamos para el tercero sorpresa cejas levantadas boca abierta y ojos más abiertos de lo normal ahí está voy por la cuarta miedo esa es mi cara real de sorpresa a mí me sorprende cuando yo estaba haciendo esto me estaba imaginando Juanpa haciendo las actuaciones con el miedo de indias cejas levantadas y algo más unidas de lo normal los párpados superiores se levantan y los inferiores se muestran tensos a ver cómo harías eso y los labios se estiran eso es cuando sentimos miedo esa es la cara de miedo de Juanpi sí sí perfecto cuando sentimos asco asco nariz arrugada cuando sentimos asco nariz arrugada y labio superior levantado como y vamos por la última felicidad ¿cómo sería la felicidad Juanpa antes de leerla a ver bueno ahí están se levantan las mejillas y se forman pequeñas arrugas alrededor de los ojos ah no entonces ya esa patagallina que yo tengo las microexpresiones entonces el cuerpo delata el cuerpo comunica así uno no está hablando supuestamente si se empiezan los papás tenemos el poder de conocer a nuestros niños desde pequeñitos y si empezamos a identificar estas microexpresiones faciales también logramos entender muchas situaciones que ellos están viviendo muy bien Juan Pablo ¿cómo entender entonces esta situación de las mentiras con nuestros hijos como padres podemos entonces estar serenos frente al tema no creer que esto va a ser un estilo de vida por siempre de ellos y que podemos tener acciones al respecto no hablemos tanto de estar tranquilos frente a la conducta de que nuestro hijo nos esté mintiendo cierto es estar alertas y estar todo el tiempo educando a nuestros hijos no es de la mentira sino haciendo ese refuerzo positivo hacia la honestidad cierto reforzar la honestidad todo el tiempo no leer cuenticos en el que nos refuercen la mentira todos los días porque se nos crece la nariz no, más fácil leer cuentos leer hacer lecturas que nos hablen todo el tiempo del verdadero valor de la honestidad para así no tener que entrar a castigar por eso hay que hablar muchísimo con nuestros hijos por lo general deberíamos todos los días hablar 10 minutos con ellos de contarles de cómo que nos cuenten cómo les fue en el colegio cómo les fue en el partido cómo les fue en el entrenamiento cómo les fue en todo su contexto para que él tenga esa capacidad de interactuar con el papá y con la mamá o con sus tutores desde la verdad fomentar ese diálogo y fomentar la honestidad por encima de estar diciendo no me mientas no me mientas no, entonces cuando de pronto el niño nos miente entonces hacer un reencuadre con él y volver a conversar permitiéndole que nos hable con toda la honestidad y en ese momento ser agradecidos con él y decirle qué bonito eso hijo muchas gracias por decirme la verdad de esta manera es que se debe actuar y de esta manera es que debemos reforzar a nuestros hijos para sacar y para dejar de encasillarlos en ese tema de que es mentiroso de encasillarlo cierto de que siempre me estás mintiendo no qué bueno tener que reforzar eso que rico hijo que me estás diciendo la verdad nos llega mensajito mensajitos y preguntas para nuestro invitado y esto me encanta me encanta me encanta tenemos por aquí mensaje desde Urabá desde Necoclí un saludo muy especial a toda la gente de Urabá a las de Necoclí y a ti que nos escribiste para hacernos entonces esta pregunta César Moreno nos dice es correcto cuando le decimos en broma algo que es mentira a los hijos qué tanto los lleva a ellos a mentir nuestro hijo tiene nueve años puede que sean esas mentiritas de broma no en ningún momento tenemos que justificar una mentira lo primero que tenemos que hacer así la mentira sea muy charra es no reírnos acerca de la mentira porque desde allí estamos fomentando a que entonces siempre nos digan mentiras entonces es que yo diría que en este proceso de educar pues no podemos ver lo mismo con nuestros niños cuando uno ya de adulto que es consciente pues hace bromas yo creo que los niños no alcanzan a entender mucho ese tema Juan Pablo pero a los nueve años ya los niños son graciositos más entendidos ya ellos están en un pensamiento concreto y ya acercándose mucho al pensamiento abstracto entonces ya ellos empiezan a jugar como con todas esas cosas y si las mentiras y si las mentiras me salen charras y mis papás se ríen y me aplauden todos los días ese comportamiento entonces todos los días lo voy a seguir realizando muy bien y tenemos por aquí de Lina Gallego dice un saludo a todos en especial a Juan Pablo ¿cuál es? hay dos Juan Pablo Juanpa Gallego o Juanpa Ortiz pues bien ¿cuál es el mejor mensaje de decirle al niño que no debe decir mentiritas? ¿cuál es el mejor mensaje que uno le puede dar a un hijo? el mejor mensaje es decirle a nuestro hijo y hacerle ver que el valor de la honestidad va por encima de cualquier otro ¿cierto? cuando actuamos cuando actuamos con honestidad tenlo por seguro de que no vamos a utilizar la mentira en ningún momento porque a mí me decían Juan Pablo no diga mentiras el padre de las mentiras es el diablo entonces ay hijo de diablo me va a llevar el coco entonces ya con eso pues pero mira ¿y cuándo se te apareció el coco? ¿nunca? nunca y me daba mucho miedo pero si la honestidad dejarles muy marcado el valor de la honestidad siempre siempre educar con base a la honestidad es fundamental en todo el proceso de aprendizaje de nuestros niños criando y generando hombres honestos pero no por seguro de que no vamos a a tropezarnos con otras situaciones puntuales como trastornos de personalidad producto de todo ello y otra y otra vaina bien importante es como padres ser lo más honesto que podamos con nuestros hijos mejor dicho el trabajo está en nosotros como padres como adultos porque recordemos de que nuestros de que una de las formas primordiales para aprender es la imitación entonces como le vamos a pedir a nuestros hijos que sean honestos si nosotros no nos estamos comportando honestos con nuestra propia vida y mucho menos con la vida de ellos Juan Pablo los que te quieren contactar Juan Pablo Juan Pablo los que te quieren contactar donde te pueden encontrar en mi teléfono en mi whatsapp 312-213-8268 y ahorita con la con el arroba con el hashtag y las páginas camino pedagogía o el tuyo JPG 179 también por estos bueno yo creo que yo voy a tomar aquí un atrevimiento y es que vamos a colgar unas noticas que teníamos porque quiero darle prioridad a los talentos que nos escriben a mi esto me encanta a mi me encanta más que presentar una nota que ya tenemos aquí un VTR algo que está ahí grabado me gusta es cuando nuestros televidentes están pendientes de nosotros están pendientes del tema y quieren resolver algunas inquietudes tenemos un par de preguntas vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos y vamos a despedir a Juan Pablo pero ya lo vamos a hacer que se quede un momentico más para que respondamos estas inquietudes en apuro ya regresamos vea ya le empezamos a mi estás viendo en apuros el que tiene hijos vive como un perro y muere como un hombre y el que no los tiene vive como un hombre y muere como un perro proverbio judío y continuamos en apuros yo había despedido a Juan Pablo pero nuestros televidentes están ahí escribiéndonos Juanpa y nos envían dos mensajitos más así es mensaje y saludo que vamos a leer entonces a continuación Susana Posada nos dice un saludo especial muy buena la intervención la del psicólogo muy clara y de mucha ayuda ahí tenemos entonces este saludito que nos están dejando en estos momentos voy a buscar entonces los otros dos saludos que los otros dos mensajes perdón que nos han dejado y vamos a leerlos y a darle respuesta dice buenas tardes soy Liliana Sánchez desde Apartado en Urabá cordial saludo la pregunta es para Juan Pablo tengo una sobrina de 11 años y todo el tiempo hace cosas y luego que le preguntan lo niega y mi hermana y mi madre dicen que ella actúa así porque no tiene conocimiento un niño a esa edad no tiene nada de conocimiento por supuesto que tiene conocimiento a los 11 años los niños ya son capaces de responder por sus actos y ahí tenemos es que poner preguntarnos es que está sucediendo con ella porque están negando todo el tiempo lo que es obvio es importante pensar en buscar de pronto una ayuda que los oriente más específicamente sobre este tema muy bien y nos pregunta Nidia buenas tardes los felicito por tan excelente programa tengo un hijo de 4 años miente y sostiene la mentira que debo hacer ejemplo le digo hijo lávate por favor las manos para comer mamá ya me las lavé pero te las veo sucias ya me las lavé o con la tarea hijo vamos a hacer la tarea ya la hice importantísimo recordar que a los 4 años nuestros hijos no saben que es la mentira entonces no nos quedemos discutiendo con ellos en que si te la lavaste o no te la lavaste no le dices más fácil y le haces un refuerzo no pero te quedan un poquito sucias y acompañas a tu hijo a que haga de nuevo esta tarea en las tareas papás a los 4 años hay que acompañar todo el tiempo a nuestros hijos a que hagan las tareas todo el tiempo todo el tiempo eso es un buen ejemplo y sobre todo viendo la edad de este niño porque a diferencia de la de 11 años pues todavía no es muy consciente como decíamos ahora él no está diciendo mentiras porque sabe que está diciendo mentiras sino que ellos van jugando es como un juego en su vida y recordemos que a los 4 años es una mentira natural esporádica que le sale entonces no nos quedemos ahí y mucho menos encasillando a nuestros hijos de que es mentiroso no, vamos y hacemos la tarea con él y ahí se acabó todo no programarlos para eso para no pongamos esas etiquetas así es no etiquetarlos en ese aspecto y más bien orientarlos yo con esto aprendo algo muy particular y es saber la forma en cómo me dirijo a ellos justo cuando me digan una mentira sin ser inquisidor sin ser juez sin ser aquel que está ahí encima simplemente conversando y guiándolo y orientándolo no reforzando la mentira ni mejor dicho dando todo de mí ya los créditos están rodando esto se acabó ya se nos acabó el programa Juan Pablo gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por la invitación al programa y a los televidentes muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio sí a todos ustedes gracias por acompañarnos y recuerden todo va a estar bien así es chao nos vemos Gracias por ver el video.